Tú eres muy simpática en el personaje de la Mofle y otros más, Flor María Palomeque. Espero que tú me invites al primer programa, mamá, Mofle. Nunca, jamás, 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 jamás. Me imagina que ibas a decir eso. Mentalmente. Pila cachorro, pila, porque el primer hijo de estos manes se parecen a Luis Miguel. No sé qué habrá pesado de tal. ¿Es una jaca que no muerdo? Ya. Es de oro. Es de bambalén. No, pesando lo mismo. Ñaño, usted lo corta. No, déjalo, déjalo. Y después estaba persiguiendo un conejo que no existía. O sea, una loca. Yo nunca más en la vida he estado con una chica de la televisión. Nola. ¿Y por qué guiñas el ojo? Yo tengo una imagen muy sweet. Aquí me la estás destruyendo. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Más flip. Más flip. Más flip.